Ahí viene, no, ahí viene Ya nos cargo la chingada No, 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 maldito No, maldito Tengo tres vidas, no hay pedo, pero maldito Hey, qué tal gente de YouTube y panas de YouTube Hoy estamos aquí con un nuevo video para este pequeño canal Y sí, ya después de un largo tiempo Traemos de regreso el Especimen Cero, mis panitas Y bueno, se preguntarán por qué no traigo O bueno, muchos ya querían que trajera otro nuevo gameplay de Especimen Cero Y otros se preguntarán por qué estoy jugando este juego Básicamente porque quiero Nada, no se crean mis panas Pero pues esta vez lo traemos porque pues estoy haciendo como Estoy organizando el canal, así también estoy juntando así Pues ideas creativas para mejorar un poquito el canal Y en lo que pues tengo un poquito de orden Pues vamos a darle con este juego que empezó todo, mis panitas Y bien, mis panas De hecho ahorita que lo volví a descargar porque ya no lo tenía Este... No sé si se acuerden O bueno, los panas más viejos del canal Se acordarán que tenía desbloqueado este mapa O sea, este ya lo tenía comprado y lo tenía desbloqueado Y ahora que lo volví a instalar O sea, me pide que lo compre Pero pues bueno, o sea, de momento no lo voy a comprar Y voy a darle en el laboratorio con el Especimen más cabrón Que es el Especimen 043 Y bueno, también está el 0... O sea, el original que es el 00 Y el 43 Así que yo creo que vamos a darle con el 43, mis panas Porque que yo recuerde No hemos salido del laboratorio con este Especimen Entonces, mis panas Pues bien Vamos a darle en esta primera partida Y bueno, mis panitas Ya no sabemos esta intro Y lo puse en dificultad normal Porque... Tampoco, o sea No creo pasarlo Porque pues está muy... Muy complicado el juego O sea, sí tenemos que hacer varias cosillas Antes de... Pues de... Abrir la... Cualquiera de las puertas Ya sea la de... Abajo O la puerta de aquí arriba Que la puerta de aquí arriba Necesitamos activar la electricidad Y pues tener los códigos Y si recuerdan, mis panas Los códigos se encuentran a través del mapa La verdad, ya no recuerdo muy bien O sea, dónde están las... Las cosas del juego Ahí está, vamos a prender la luz O sea, las cosas del juego La verdad, ya no recuerdo muy bien Ok, no se escucha No se escucha el cabrón Pero bien No me acuerdo muy bien Dónde están las cosas Pero tengo una idea Tengo una idea Me acuerdo que por aquí estaba Alguna llave que íbamos a ocupar Pero no me acuerdo para qué Y a ver, vamos a ver Ay, caray, por qué se movió así Vamos a ver, mis panas Si todavía sigo conservando la puntería Contra el espécimen A ver, vamos a agarrar las balas Porque nos pueden servir Ok Vamos a guardar esas balas Porque nos pueden servir Y bueno, como les decía O sea, vamos a ver Si todavía conservo la... La puntería que tenía Para el espécimen 043 Que cuando lo veía Sí le podía acertar el tiro Para dormirlo Y bueno, que yo recuerde Ah, que hay otro dardo Vamos por él Muy bien Espero que no me asuste Ok, no se escucha Pero bien Que yo recuerdo O sea, teníamos que En este mapa Teníamos que desbloquear una... Ah, miren, aquí están las cámaras Teníamos que desbloquear La puerta de seguridad Como quien dice Para, pues, poder así agarrar La pistola neutralizante Y así poder dormir al espécimen Ok Muy bien No está nada No hay nadie, no hay nadie Ok, aquí hay otro dardo Los dardos sí me van a servir Porque ya sabemos Que con esos dardos Dormimos al espécimen Mis panitas Pero no sé dónde está el cabrón Ah, creo que aquí era No, no está la pistola No, no está la pistola La pistola aquí no está Pero sí había una llave Que yo recuerde Y tampoco está la llave Carajo Carayiño No está ni la llave Ni la pistola Pero bien A ver, vamos a ver Qué más hay Unos momentos después Uy, 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 uy Uy, sí está aquí Sí está aquí Hijo de la verga Ok Aquí está Aquí está, aquí está la llave Aquí está Esa era la que necesitaba A ver ¿Para qué era? Ya No, no me dice para qué Pero esa llave Era la que necesitaba Yo me acuerdo Tal vez tiene mucho Que no juegue el juego Pero todavía me acuerdo Más básicamente De los Ok, no está aquí Pero todavía me acuerdo Básicamente De lo que teníamos que hacer A ver aquí Si no mal recuerdo Estaba la escopeta Por aquí O estaba del otro lado Pero al parecer No está aquí Entonces Vámonos Ok, esta no Era Era la de aquí Era la de aquí La que ocupábamos A Uy, uy Aquí hay otra llave Aquí está la pistola No, esta no es la pistola Que yo quiero Esta no es la pistola Que yo quiero Ah, ya me acordé Para qué era esa llave Ya me acordé Para qué era esa llave Era para Para la Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí están las escopetas Hasta sí la voy a querer Porque sí tengo balas Este Ay, ¿cómo se llama? Para la oficina Sé que lo llamé Con eso ya Sé que con eso Va a tener que venir Y te está esperando Maldito Ok Miren Una llave Era para esto Ahí está Una llave era para eso Y la otra Es para la Hasta el fondo Normalmente Siempre me encuentro El espécimen En este pasillo Pero ahora No ha aparecido Qué bueno Espero que no aparezca Pero no ha aparecido El desgraciado Y me acuerdo Que también Nos podíamos Meter aquí Este No No No, no me digas Que no Ok Ok, ya habría ahí Ya también habría aquí Ok, ok, ok Ahí viene Ahí viene Ahí viene No, no, no No le hace nada A las escopetas No le hace nada A las escopetas O sea, no hay nada Más que Un Dardo tranquilizante Que lo duerme Al maldito Porque ya Las escopetas No le hace ni vergas O no sé Que le tengo que dar Varios tiros Pero tampoco Me voy a arriesgar Tanto A ver, vámonos Vámonos No, no, no Quítate Ábrele Ábrele Ahí está Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos A ver A ver Vamos aquí Al sótano Ok, vamos Carajo Carajo Ya me encerré No Te voy a agarrar De frente Maldito No ¿Dónde está? Aquí debe de estar La pistola La tranquilizante Ok, ya tengo más balas Ya tengo más balas Pero no va a servir De mucho Porque Va a venir Ahí viene Ahí viene No Ahí viene No Ya nos cargó La chingada No 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 Maldito No Maldito Tengo tres vidas No hay pedo Pero maldito Ahora sí vamos Por lo importante Creo que ya agarramos La llave de este Sí, ya Güey Bien Aquí está la Tarjeta de acceso Que como ven Es muy curioso Porque tiene Los de SCP O sea Tiene como los ¿Cómo se llama? Los Bueno Tiene el símbolo Del SCP No No está No está la pistola aquí No sé dónde Está la pistola Tranquilizante Pero no está ahí A ver Vámonos Tengo dos llaves No sé para qué sean Pero tengo dos llaves O bueno No me acuerdo ¿Saben qué panas? Me regresé Para ver si se estaba La pistola De Para noquear Al espécimen Y ahí viene El maldito Y no tengo nada Para defenderme Y ahí está Ahí está Ahí viene Ahí viene Me voy a dejar Que me mate Pues no hay de otra O sea Me va a tener que matar Sí o sí Y viene para acá Ahí viene Ahí viene Se quedó ahí O sea Está aquí Literalmente No sé si esté Ya aquí abajo O está en las escaleras Pero de que está aquí Ya está aquí ¿Cuántos dardos tengo? Tengo cuatro dardos Y no los puedo utilizar aún Ok Ahí viene O sea Sé que llámame Porque se escucha que viene Ok Les digo O sea No está Creo que se va Creo que ya se está yendo Ok No Sigue aquí Carajo Es que no está la pistola Bueno No sé dónde esté Carajño Ya Especimen Por mí No sé qué Quieras Solamente Solamente Estás prolongando Mi muerte Maldito No sé si ya se O sea No sé si ya se fue No 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 se fue No se va Y bueno Como si lo pudiera ver Verdad O sea Ahí viene Míralo Míralo Ya Mátame Solamente prolongas Mi muerte Desgraciado Vete a la 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 No puede ser Dos vidas Muy bien Y pedo Y bueno Mis panas Lo que necesitamos Ahorita son Más que nada Baterías Porque como ve Ya nada más Tengo dos Y las baterías Si nos van a servir A que hay una Güi Gracias Gracias juego Por escucharme Pero entonces Ya que tenemos La batería Nos falta La pistola Pero no sé Dónde esté Y ahorita Fíjense Que si se me está Complicando Sé que antes No se me complicaba Mucho Pero ahorita Ya se me está Complicando el juego A ver A ver Voy a checar Acá Sé que Va a ser una estupidez Porque me voy a encerrar Pero tengo que Tengo que encontrar La pistola Ok Aquí no hay ninguna Ok Creo que tampoco Aquí había Y definitivamente No hay nada O sea No hay ninguna Pistola De sedante Vámonos 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 Aquí Mucho Aquí está No es cierto Esta es la Y miren Fíjense No sé No sé por qué Ahí está Qué bueno Que no la tenía Recargada Pero no sé Por qué O sea Pasaba O estaba Disparando Como que se Huyó Ok Aquí Batería Pero bien No sé dónde Está la pistola De momento Tengo con qué Defenderme Que es lo importante Pero la que Es la chida No sé dónde está Entonces vamos Vamos aquí abajo Para pues por lo menos Abrir aquí Ahí está Tirín A hui hui Vámonos Vámonos aquí Ahí viene El maldito Y ya me vio De seguro Ya me vio Y te voy a estar Esperando Te voy a estar Esperando Desgraciado Ya ven por mí No me No me dejan Pase el maldito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Para acá Ya viene Para acá ¿Dónde está el maldito? A ver Espérenme Ok No hay nada No 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 está aquí La pistola No sé dónde Este Ya viene Para acá Y este Desgraciado No tiene Piedad Ya me Mató No No Ni siquiera Le di No Por estar Buscando La pistola Por estar Buscando La pistola Ya no me Me quedé Una vida Y no No he Hecho Nada Mis Panas Literalmente Mis panas En este gameplay No he hecho Gran cosa A comparación De otros gameplays Pero Ok Vámonos acá Vámonos acá Por lo menos Tengo que Noquearlo Una vez Con esta pistola Lo tengo que Noquear Ahí está Ok Vamos a ver Si no está aquí La pistola De No está Desgraciada Ok Aquí hay una llave Muy bien Ya estamos llegando Acá hay otro Dardo Pero Ni siquiera La tengo Ni siquiera Tengo Esa Maldita Pistola Está ¿Dónde está? No No está aquí Aquí se supone Que también Debería de estar Pero nada más Hay una lata Ok Aquí está Como el Pasillo Andale Vamos a ver Que hay aquí Ábrete Ahí está Eh Aquí Creo que no había nada Aquí Creo que no había nada Pero ya no me acuerdo La neta Ya ven mis panas Como dejar los juegos De repente Te perjudica Ok Vamos a ver Que hay aquí Si Me está cerrado A ver aquí Vamos a ver Que hay aquí Ok Miren Hay más dardos Pero ni siquiera Tengo la pistola O a lo mejor Ya me la pasé Y ni siquiera La vi Tal vez cuando Lo esté editando El gameplay Pues se vea Más claro La pistola Pero de momento Ni siquiera La he visto A ver Ah carajo Ah Que la fregada A ver Ábrete Ahí está Vámonos Vámonos Ahorita Lo que tenemos que buscar O mi prioridad Es salir de aquí Obviamente Y Buscar la pistola De dardos Que no sé Dónde esté Ay Gracias por cartucho Pero yo necesito La otra pistola A ver Y Ahora Pónganse En esta situación O sea La vida real Espérenme Es que me estaba raro Ahí está Este Ahora Imagínense En esta situación En la vida real De por ejemplo Que haya No creo que pueda entrar aquí No Te necesito una tarjeta Pero de que haya Estos humanoides Por así decirlo Y Que las pistolas Normales Como esta Que tengo aquí Casi no les hagan nada Más que la de Puro sedante Y ni siquiera La puedas matar O desvivir A ver Ok Muy bien Vamos ¿Dónde está? Puras llaves Me dan Pero yo quiero La pistola Sedante A ver Acuérdense Que nos podemos Esconder en las camas Por si llega a venir Porque también no quiero Que me mato ahorita Unos momentos después Bueno mis pandas Como están escuchando El especímen Está cerca Está cerca Pero no sé dónde Solamente Tengo que esperar A que se vaya Y no me voy a salir De la cama A ver Vamos a hacer ruido Creo que sí Hace ruido Esto Creo O sea Creo que sí Lo lleva a escuchar El especímen Pero al parecer Ya no se escuchó Ok Al parecer Ya no está Ok Agarre el buen camino Porque no está por aquí No está por aquí El desgraciado Muy bien Muy bien Muy bien A ver Da Wiwi Ya sabía que tenía Que tener ya la llave De esta Ok Aquí hay otro papelito Para la puerta No hay nada Y creo que nada más Era el puro papelito Creo que nada más Era el puro papelito Estaba aquí Ok No hay nada Vámonos Vámonos Ok Aquí creo que Sí ya la abrí Muy bien A ver aquí Ok Vamos a ver Que hay aquí Aquí ni siquiera Me metí No No está Pensé que era La pistola esa Pero no No manches ¿Dónde está? Yo creo que ya Me la paseo O sea Yo creo que ya Me la pase Y ni siquiera Me di cuenta A ver Vámonos por aquí No Por aquí No Por aquí No Por aquí No 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 Por aquí No Vámonos por acá Más bien Vamos a agarrar esta puerta Ok Vamos a ver Si no está la pistola De pura casualidad De pura curiosidad No está aquí No No está Carajo No Si se me hace Que ya me la pase Y ni siquiera Me di cuenta Ok Aquí ya no hay nada Ah Creo que ya Ya me acordé Creo que ya Tengo que Que bajar Si Creo que ya Tengo que bajar Por eso tengo Tantas llaves A ver Vámonos Ok No Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ahí está Míralo Maldito 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 No Recarga 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 Vámonos No 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 Aquí Aquí No 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 Maldito Ah Bueno Si la pistola De Tranquilizante Si está bien Cabrón El Especimen La neta Y bueno Mis panas Vamos a dejar Este gameplay De Especimen Cero Hasta aquí Y pues bien Como vieron Ya me falta más práctica Obviamente Porque ya tiene mucho Que no juego Este juego Literalmente Y pues Me faltó También encontrar La pistola Sedante Para dormir A ese Maldito Especimen Especimen 043 Mis panas Fue lo único Que me faltó La pistola Sedante Yo creo que Encontrándola Si hubiera Pasado El Especimen Cero Otra vez Mis panas Pero pues No se pudo Y pues bien Vamos a dejar Este gameplay Hasta aquí Mis panitas Y pues bien Panas Espero que les haya gustado Este video Ya saben Que si es así Pueden dejar Su poderosísimo Like Suscribirnos A este pequeño Canal Activando Las notificaciones Para ser La comunidad Mucho más grande Mis panitas Ya saben Que también aquí abajo En la descripción Les estaré dejando Mis links De Instagram Oficial Y el de Tik Tok Y saben que Siguiendo El Instagram Oficial Del canal Pues estarán Apareciendo En el siguiente Gameplay Mis panas Pues Como saludo especial Por eso La dinámica De seguir El Instagram Mis panas Pero bien Espero que les haya gustado Este video Mis panitas Y pueden reventar El botón De me gusta Al cabo es gratis Y no cuesta nada Mis panitas Y pues bien Ahora si Sin nada más Que decir Panas Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!